El mensaje ya está mandado, la diversidad va a traer conflicto, pero también si se gestiona bien puede traer algo interesante que es complementariedad. Complementariedad te permita tomar mejores decisiones y complementariedad te permite también alinear intereses para que las cosas buenas que se decidan pasen. Bien, esto es lo mismo y ya a los que hayáis estado hace dos meses veréis que algo de esto comenté. Mientras más se mueva el mundo, más problemas y oportunidades va a haber para ti y para mí. Mientras más problemas y oportunidades, pues más obligación tendrás de gestionarlos y gestionarlos, salvo que me demuestras lo contrario, va por dos vías. Por la vía de que tomes decisiones y por la vía también de que ejecutes esas decisiones y eso es gestión. Ahora bien, ni todo el mundo está de acuerdo, con lo cual por el factor de incertidumbre habrá conflictos en las decisiones. Ni, lógicamente, como nos ha contado Antonio en la ejecución, pues normalmente tampoco todo el mundo está de acuerdo. Y hay un cierto riesgo de que la mejor solución no se puede hacer, pues porque haya zancadillas, por lo que sea. Hay un riesgo innato en ambas. Bien, en ambos casos lo que ahí va a haber es una fuente de conflictos. Fuente de conflictos que lo normal es que acaben con decisiones que no son nada óptimas y que en el fondo lo que generan es una lógica algo destructiva de relaciones, de personas, etc. Salvo, y ahí está un poco también tesis y el resumen de lo que nos gustaría, pues por encima de la mesa, que hayas estado invirtiendo un cierto tiempo y hayas sabido también desarrollar habilidades tuyas que te permitan generar más o menos alrededor de proveedores, de compañeros de trabajo, de tu equipo directivo, etc. una relación razonablemente alta de confianza mutua y de respeto mutuo. Eso es, digamos, el gran hacedor de conflictos que generen energía positiva. Por tanto, aquí tenemos un desafío como directivos, que es cómo genero un equipo diverso, que no me diga sí, guana, que tenga opinión propia, que sea profesional, que sea respetuoso, y el desafío de cómo hago que esos puntos de vista de ese equipo diverso se integren, generando una cierta complementaridad. Y por tanto, es una labor de, oye, que se escuchen, que entiendan los demás puntos de vista, que haya, pues, no sé, ese respeto profesional y personal, pues, que genere, pues, ganas de aprender y ganas de escuchar a otra persona. Y eso, pues, sería un logro fantástico. Y después también tenemos, por el otro lado, pues algo parecido, un desafío muy bonito, que es decir, oye, como por conocimiento mutuo y por escenario de, oye, si hoy haces tú esto por mí, mañana tú puedes hacer esto por mí, y ambas cosas nos benefician a medio plazo a ambos, pues es que la gente esté dispuesta, pues, a entrar más en un tipo de grado de cooperación. ¿Sí? Pues porque eso es lo que genera progreso. Bien, este es el escenario y esto es un poco lo que, si os parece, pues vamos a ir tratando a lo largo del resto de tiempo que nos queda. Bueno, oye, también recordaros, los conflictos generan energías positivas o negativas. Las energías negativas se generan con tres tipos de conflicto. Cuando la gente no se lleva bien y cuando la gente no es honesta en la conversación. Eso genera un conflicto que hemos llamado de cinismo, de retranca en la península, no sé si se utiliza, pues, en Canarias. Que es un doble juego, que es decir una cosa pero pensar otra, que lo conocemos bien. Eso es energía negativa y eso es muy, muy frecuente en organizaciones. También genera conflictos con energía negativa, lo que llamamos la ley del silencio, que es nos llevamos aparentemente bien, pero hay muchos temas importantes donde no somos honestos en la conversación. Donde no los contamos, no los hablamos, hacemos como si no pasaran, pero están pasando. Eso también genera tarde o temprano energía negativa y genera tarde o temprano un escenario donde, esas oportunidades no las capturamos, sino se nos van pasando más o menos. Bien, oye, y después también hay una energía negativa cuando la gente se lleva mal, pero es honesta en la conversación. ¿Por qué? Porque se dicen las cosas, a veces se puede ser un poco duro en los comentarios que se hacen, en los juicios que haces de otro. Y estos son, digamos, los escenarios, por desgracia, tan frecuente en las organizaciones, que hacen que haya energía negativa y que hacen que muchos de los conflictos que nacen de los cambios en los mercados, al final generen personas o generen, digamos, ese bloqueo, esa, bueno, esa y a lo mejor falta de capacidad de capitalizar las oportunidades que hay por ahí. Bueno, entonces, aquí viene el único conflicto que genera positiva, energía positiva, que se basa en dos cosas que hay que trabajar, en que tengas un equipo humano, que hayan una cierta cercanía de llevarnos bien, lo he dicho, y también que generes entornos donde de los temas importantes se puedan hablar. Que generes ahí también, después hablaremos, lo que puedan ser formatos de reuniones, en donde, con tu buena gobernanza, consigas que la gente ponga encima de la mesa, de forma educada y de forma profesional, los aspectos que son importantes, pues, para el conjunto de nosotros. Cuando esos dos elementos se dan, se genera una energía, los conflictos generan una energía positiva, que es, pues, energía de progreso. Y, entonces, consecuencia de todo lo anterior, el conflicto que nos hace mejores, fijaos qué interesante, y que genera, por tanto, complementaridades, se sustenta en esas dos variables que están en el gráfico, dos variables que también dicen mucho de la calidad de tu liderazgo. Bueno, ¿por qué tanta insistencia en llevarnos bien? También, pues, por teoría de sistemas. En teoría de sistemas, como bien sabéis, un sistema funciona, no solamente cuando las partes son buenas, sino también cuando las partes encajan. Lo podemos ver en futbolistas, pues, tener buenos futbolistas, pero si la relación entre ellos no es buena, el equipo juega mucho peor. Lo podemos ver en lo que son carros, pues, una parte de un carro lo puede diseñar Mercedes, otra parte BMW, otra parte Volvo, otra parte Audi. Las partes son buenas, no encajan, no funciona el coche. O sea, que eso es también de sentido común. Con lo cual, también como directivo, es que te interesa, tú como parte de un sistema ser mejor, te interesa influir en que otros sean mejores, y claramente te toca, si quieres que el sistema te beneficie a medio plazo, hacer que las relaciones entre unos y otros, pues, sean, se vaya mejorando. Sí, encajen. Bueno, oye, nada, recordarte que también tú, aquí hay una fuente estructural de conflictos que es, pues, que hay como cuatro planos que tendríamos que saber conciliar. Está el plano de hacer lo correcto en el corto plazo y de hacer lo correcto cara a largo plazo, y está el plano de hacerlo bien en el corto plazo, y está el plano de hacerlo bien pensando en el largo plazo. Bueno, entonces, entre estas cuatro variables, como es obvio, pues, hay cantidad de cosas, o sea, no sé, lo típico, efectiva a corto plazo. Hacerlo bien a corto plazo, pues, puedes poner más presión en tu gente, puedes subir precios, puedes, de alguna forma, también, pues, no sé, estrujar más a los proveedores, ¿no? Bueno, pues, eso es posiblemente que en el corto plazo te funcione, pero es posible que también tenga alguna consecuencia negativa en otros planos, ¿eh? O sea, yo, por ejemplo, ayer intenté poner una, tengo en cuenta de dos bancos, una en Bank Inter o otra en Santander, Bank Inter, pues, oye, no me cobran nada, fui a Santander a hacer una, pues, una transferencia, 120 euros por hacer una transferencia que hacía yo, ¿no? Pues, se pensarán que son muy listos, pero, de alguna forma, también, es muy probable que mi continuidad, pues, con ellos se esté en entredicho, pues, por aquello de su efectividad a corto plazo, va en contra de mi relación a largo plazo, que también es ingresos para ellos a largo plazo. O sea, lo que vengo a decir, y lo sabemos muy bien, hay un fuerte, fuerte, fuerte conflicto entre corto y largo plazo, y todos los que seáis capaces de hacer que eso sea complementario, pues, chapó, porque os merecéis mi aplauso y mi reconocimiento. Cierro la cuenta, Luis, cada día que pase será un día perdido. Cierro la cuenta de Santander, ya te digo yo. Bueno, oye, me da un poco de pena, porque sabes que durante muchos años trabajé un montón con ellos, y estuve ahí con Alfredo Saez, que me llevó a pastorear al equipo directivo, en fin. Pero bueno, es cierto, o sea, al final, ahí están los datos, y ahí está un poco lo ilógico de, a veces, de comisiones que montan, y bueno. La pobre a más, o sea, todo esto viene porque una, a ver, una gestora comercial, oye, me ha seguido, tal, me ha conseguido, ahora, oye, que tengo un crédito ICO, que no se quede para arriba, que te lo voy a conseguir. Bueno, he dicho, pues venga, pues me ha conseguido el crédito ICO, entonces lo empiezo a mover, y comisiones por todos lados, ¿no? Con lo cual es un poco engañiza. Pero bueno, oye, mi afecto, pues, para mis queridos, ex conocidos del Santander, que siempre. Oye, en cualquier caso, fijaos qué bonito, porque, ¿cómo consigas un equipo que contigo, de forma constructiva, constructiva, que serían los conflictos constructivos, y que además sean proactivos, y que tengan esas ganas de enfrentarse, a ver, oye, qué hay por ahí, por desafío, qué oportunidades hay, eso también es, te mereces una matrícula de honor como líder. Y esa es un poco la esencia, de que tu empresa también, oye, se adapte, de que viva, que se revitalice, que salga adelante, etcétera. Bueno, oye, os recuerdo también algo que es los conflictos destructivos no son neutros, los conflictos con mala energía, no son neutros desde el punto de vista incluso de nuestra fisiología como persona. Entonces ya sabéis que cuando una persona está tensa, cabreada, de mal humor, con conflictos de estos disfuncionales, se agrega una hormona que se llama el cortisol, que te hace faenas por todos lados. Por un lado, te destruye unas neuronas que son aquellas que controlan las relaciones entre los tres cerebros. Sabes que tienes un cerebro que es el cerebro así como más racional, que ahí tienes un potencial espectacular de prever, de planificar, de mirar el futuro, de ver el todo. Tienes un cerebro emocional que no piensa, pero que siente y tiene, por tanto, mucha energía. Tienes un cerebro reptiliano. Bueno, pues las neuronas que te permiten que tengas control sobre los otros cerebros que te hacen falta para sentirte a gusto y para no montar pollos y para no hacer cosas raras, pues se van destruyendo conforme más estrés te metas en el cuerpo vía conflictos disfuncionales. Y además de eso, pues también te enrarece el carácter. Con los simpáticos que sois en las islas, pues oye, no perdáis ese atributo que tenéis. Te genera una visión de túnel que como directivo es horrible, te quita vitalidad que también oye, pues porque te quita energía y encima te envejece el organismo, que te hace faenas por todo. También del punto de vista humano, de verdad, ojalá desarrollemos esa habilidad de que los conflictos acaben siendo funcionales. Oye, ¿la diversidad dónde hay? Pues mira, aquí he puesto cinco, pero hay muchos más y por tanto que sepas que de entrada es una fuente de conflictos, pero que también puede ser una fuente de complementaridades. Bueno, hay gente que ve más la vida desde el punto de vista de números, otros más de relaciones, hay gente que ve la vida más desde el punto de vista de lo que pasa hacia afuera, otros que son más reflexivos, o sea, eso te crea estilos muy distintos, como bien sabemos. Después, ¿sabéis que hay gente que ve las cosas como son? Otros, que ven las cosas como deberían de ser, que esos sois los que sois más racionales y más introvertidos, o sea, tenéis muchas normas sin pautas de lo que debería ser lo correcto y después hay algunos de vosotros que también ven la vida como os gustaría que fuera. Entonces, eso, yo lo he visto en muchas empresas, cuando se habla, unos hablan un idioma, otros hablan otro, o sea, de que estás hablando de lo que es o de lo que te gustaría que pasara, de que estás hablando de lo que deberíamos hacer o de lo que está pasando. O sea, lo que vengo a decir eso también es una fuente malentendida. También está la fuente malentendidos de los intereses de las partes, también, oye, a veces del papel que se ejerce, oye, también si le metes ahí la derivada ideológica, pues también al final eso hay una diversidad grande y por tanto una fuente de conflictos pues potencial que nos va a tocar también en gran parte pues medio gestionar. Bien, oye, os he dicho antes que la única forma de alinear intereses es teniendo una perspectiva un poquito más allá del corto plazo, y para tener una perspectiva un poquito más allá del corto plazo te hace falta conocimiento mutuo de tal manera que a la otra parte le puedas poner encima de la mesa cosas que le puedan intensar a medio plazo y viceversa y eso porque eso genera en negociación lo sabéis muy bien unas capacidades también de trueque o de oye, yo doy esto pero te pido esto y por tanto genera un potencial acercamiento. Bueno, mucho de eso tiene que ver con eso lo que hemos dicho con confianza porque la confianza alguien tiene que empezar. Claro, si tú empiezas dando y la otra parte no te da pues has corrido un riesgo y no corremos el riesgo salvo tengamos la confianza de que la otra parte razonablemente pues también va a jugar o va a mover ficha y por tanto también va a hacer algo que nos va a permitir que ambas partes aunque hayamos cedido pues nos beneficiemos indirectamente de las cesiones. Entonces, la confianza aquí tenéis una formulita que nos gusta utilizar es una mezcla de cuán creíble es la otra parte y tú de cuán fiable es la otra parte y cuán fiable eres tú y también del grado de empatía que os ayuda mucho de las partes dividido por la arrogancia con la cual a veces pues vamos por la vida. Pues yo que tú me intentaría ser un generador de confianza porque las cuatro cosas las manejas y después lógicamente si puedes haz negocios con gente también que en estas cuatro cosas sean razonablemente altos o también con tu equipo ponles estándares en todos estos temas porque claro generar relaciones de confianza internas hace que la cantidad de energía que liberamos de conflictos internos inútiles y por tanto energía que metemos en cosas que son productivas pues es fantástico. Bueno oye credibilidad credibilidad tiene que ver con dos cosas con cuán competente eres técnicamente y con qué bueno y cómo eres como persona el cómo eres como persona es el carácter que tienes y el cómo eres como persona más o menos tiene que ver con la integridad con la cual te mueves entendiendo por integridad que bueno pues lo que todos sabemos o sea que entre lo que que tienes pocos tienes pocos muertos en el armario que que te gusta más o menos la transparencia que conscientemente no mientes que bueno oye que tienes valores en la cabeza todo eso pues te hace que tengas dentro de las limitaciones pues te va generando un carácter que te hace que seas íntegro y eso te va dando credibilidad y también pues lo de siempre intenciones intenciones es pues que te mueve ¿no? y ahí si tuviéramos una visión inteligente de la vida ¿qué te mueve? pues que el ecosistema funcione o sea me mueve mi bien pero me mueve el bien de María Eugenia y me mueve el bien de la relación entre María Eugenia y yo si es que no te es el sentido común eso genera oportunidades para ella para mí y además pues generas pues algo que afecto y que eso es también los humanos pues es parte de la vida ¿no? parte de la riqueza es que tengas una riqueza de gente pues que te aprecia y cosas por el estilo bien la otra ramas es cuán competente erais y bueno pues qué capacidad es qué estudios y oye en la vida que has hecho bueno todo eso es fomenta la credibilidad entonces os recuerdo que es muy fácil y hay mucho de gente que se deriva la credibilidad por la parte de las ramas de la izquierda que es la parte currículum la parte tal y a lo mejor se trabaja menos la parte de la derecha la parte de la derecha es muy importante porque sabéis que hay una enfermedad que la tiene un no sé un 5 o 10% de los directivos que es la sociopatía y de los políticos creo que un poquito más que es la sociopatía que es viento manipulo voy a la mía y es todo un juego pues digamos de egoísmos en donde a mí lo que hago es ganar y no tengo escrúpulos no tengo sentimiento de culpa bueno oye y por desgracia a muchos de ellos les va bien porque son competentes en lo suyo pero es una pena porque también nos destrozan ese tejido o ese ecosistema en el cual pues empresarial o político en el cual pues estamos bien oye por ahí que dicen los autores que para generar relaciones de respeto mutuo hay que ser tolerante y yo creo que ojalá lo aprendamos a ser tolerante no es que todo da igual tolerante es que entiendes que es legítimo que otra parte tenga otra otra visión también dicen que para entrenarse en el respeto pues en muchos casos hay que ser paciente hay que ser paciente bueno pues porque bueno porque a veces se enganchar o a veces pues que la otra parte se abra en fin o sea esto no sale a la primera entrevista ni a la segunda y después también te vienen a decir que un test de que respetas a otra parte es cuando eres capaz también de sentir un poco con ella o con él o sea en el sentido de oye si algo que le preocupe a esa persona también oye pues a mí es que lo noto y a mí también me preocupa eso va generando digamos ese tipo de cercanía que genera una relación de valor añadido que hace que las piezas si son mejores también encajen entre ellas un poquito mejor bueno oye también recordaros que tenemos lo que he dicho anteriormente como dos los tres cerebros estos y veréis que bueno ahora me meto pero para es que es divertido los humanos como somos porque el reptiliano tu querido cerebro primitivo tiene como cuatro instintos que como los dejemos es que la cabra tira al monte o sea es que hacemos eso entonces los instintos del reptiliano es la supervivencia por eso comemos más de lo que hace falta por eso y en caso límite matamos antes de que nos maten por eso en caso de que tengamos hambre robamos aunque tengamos problemas eso es el instinto reptiliano otro instinto de nuestro cerebro viejo es pues el sexo y por tanto ahí donde aparece un chico una chica que nos guste pues es que se nos va los ojos pues porque es el reptiliano el reptiliano también fijaos que interesante es el que claro esto viene de la tribu y en la tribu los de tu tribu más o menos no te mataban pero los de la tribu de enfrente te atacaban y te mataban con lo cual de ahí sale también un instinto que es muy primitivo pero muy humano de etiquetar a la gente este es de los míos este no es de los míos que sabéis que en política lo manipulan a tope y nos hacen que oye personas que nos podríamos llevar súper bien pues ya de entrada de etiqueta malo o bueno en función de que seas de derecha o de izquierda si es una pena que todo eso nos divide y después el reptiliano también tener pues en el caribe lo podéis ver es el que nos lleva a oye si puedo sobrevivir en la vida sin trabajar es que ni lo dudo porque tiene digamos un instinto de conservación de energía en el cual pues digamos a veces nos ponemos unos mínimos de hoy que sea de buen tiempo y pues comer pues no me voy a forzar los más mínimos pues oye como ves hombre uno legítimo dos razonable tres a todos nos pasa lo mismo pero son digamos instintos que si tiran de nosotros para abajo pues al final eso son fuentes un poquito perdona es el cambio desarrollado es muy permitido pero es el cambio desarrollado porque la gente debe trabajar poco como lo alimentes claro es que al final es así con esta pandemia todavía mal porque la gente se ha estado a la sopa boba y no sé qué pues no se va a poder en ayuno Antonio tienes razón y además una parte buena del estado de bienestar pero una parte mala del estado de bienestar es que fomenta esto el que fomenta el que pues más o menos puedes vivir de las subvenciones puedes vivir o sea vives de todo lo que es mal vives pero con poco esfuerzo y es que eso es el cerebro oye el cerebro medio tiene cuatro instintos que también es fuente también de de cantidad de torpezas que hacemos también siendo muy legítimas es el instinto de demostrar al resto somos mejores el instinto de oye de sentirte seguro el instinto de sentirte de que otros te aceptan y el sentir y el distinto de divertirte hacer cosas nuevas y todo eso tiene su razón evolutiva como bien sabéis no me meto pero básicamente claro si tu forma de destacar que es uno de los instintos esa va a humillar a otro pues ahí tienes un conflicto si tu forma de divertirte pues en muchos casos hace que otro pues sea una fuente de que le tengas aburrido o aburrida pues igual una vez más eso genera millones de conflictos con lo cual fijaos que voy otra vez al córtex famoso porque si pensáramos bien y para pensar bien hay que meter valores en la cabeza hay que meter sabiduría en la cabeza pues claro ahí rápidamente nos daríamos cuenta de que esto va de que tú seas mejor esto va de que ayudes a que otros sean mejores y esto va de que la relación entre todos pues sean mejores y eso genera mucho menos conflictos que no los cerebros básicos es un poco la tesis y dejadme aquí también que la parte más o menos y ojo a lo que se llama una coalición populista de cerebros muy típica que es muy de cortoplacista y cortoplacista es igual a conflictos que es bueno aquí quien manda es el cerebro medio el reptiliano con sus instintos de quiero ser mejor quiero divertirme quiero sentirme seguro y tal con el reptiliano que es el que actúa y pensando poco porque el neocórtex al final lo que le das es el papel de que te dé una cobertura ideológica a lo que ya has decidido que es lo que los instintos primitivos hay mucha gente muy inteligente que se tumba a Bartola porque su cerebro aunque es muy bueno lo único que está haciendo es dándole una coartada ideológica para decir que eso es lo correcto contra una coalición progresista cerebros que es la que quiero que desarrollemos que es oye mete en tu cabeza sabiduría y haz que tu neocórtex en parte porque no te has cargado esas neuronas que conectan los cerebros pues maneje bien al límpico y por tanto te sientas súper a gusto haciendo cosas buenas para ti y buenas pues para tu entorno y también oye haciendo que el reptiliano te obedezca y se ponga un poco a trabajar bueno oye lo dejo ahí es un tema que está muy detrás de lo que estamos hablando pero nos llevaría el resto de la sesión que no quiero que oye antes he dicho hacerlo correcto contra hacerlo bien corto plazo contra largo plazo y por favor esto es una fuente muy interesante aquí tenéis un mandato una obligación de hacer que estos cuatro planos se integren en vuestras queridas casas yo recuerdo que eso os va a llevar a que metáis fuerza de ejecución en vuestro equipo que metáis rigor en la administración en la forma en la cual pues vuestra casa se gestiona que metáis también lo que llamamos esa vitamina de verde de ser integradores y esa amarilla de ser perdedores entonces estos cuatro planos lo he dicho lo repito lo volveré a decir están súper en conflicto pero a la vez ahí es tiene que ser un conflicto positivo tenemos que lograr que porque somos muy cañeros que es lo rojo somos muy verdes porque eso hace que seamos equipos que haya mucha coordinación etcétera eso es hacer que los dos se complementen pues oye porque somos muy emprendedores somos muy echados para adelante a la vez eso es que nos obliga y lo hemos hecho que seamos muy rigurosos que analicemos muy bien las cosas que hagamos unos buenos business plan porque en la integración de estos elementos está el secreto de la vida pues de la larga vida de las empresas bueno oye entonces me salto un poco la pregunta porque no me da tiempo pero básicamente aquí mirar que interesante otra vez vamos un poquito a lo mismo queremos relaciones de colaboración que son el producto de la complementaridad en todos estos temas porque la colaboración te hace que tomes mejores decisiones te hace que tomes mejor que ejecutes mejor que generes un mejor ambiente de trabajo etcétera entonces no me voy a expander pero si queréis me expando otro día tienes que revisar como 10-12 mecanismos de coordinación para que la coordinación entre las partes pues técnicamente esté razonablemente bien resuelta pero también tienes que actuar sobre la otra base que no paro de decir esos palabras que es la parte un poco soft que haya gente que haya que tengan una relación entre ellos que sea razonable la mezcla de les damos herramientas de coordinación con la mezcla de tenemos aquí un clima una relación entre nosotros razonablemente buena es lo que dispara la colaboración yo recuerdo que ahí tenéis un potencial ventaja competitiva con respecto a otras empresas el grado de colaboración que hay en empresas grandes el grado de colaboración que hay en empresas complejas etcétera no es alto normalmente entonces si tenéis una empresa de tamaño medio y oye vosotros estáis muy encima y podéis conseguir que haya una parte de vuestra ventaja en el mercado que tenga que ver con que por dentro haya una mayor capacidad de aprendizaje y colaboración de cooperación entre la gente entonces el consejo que os doy es tener al menos al menos significa suficiente como cuatro formatos para que la gente decida conjuntamente bueno formatos veréis de reuniones que hacen que se tomen decisiones transversales razonablemente bien y bueno en función de los contenidos os voy a sugerir que tengáis formatos distintos entonces a ver esto lo voy a explicar ahora despacito pero en otros casos cuando lo hemos trabajado en algunas empresas en las cuales lo he trabajado bingo les ha abierto los ojos han modificado todo lo que es pues sus formatos su frecuencia la forma en la cual conducen las reuniones etcétera porque como te asegures un mecanismo de toma de decisiones transversal que sea razonable y cuando digo de toma de decisiones y de ejecución la organización le pegas una agilidad y le pegas un alineamiento de intereses que hace que rompas muchos hilos y que rompas pues digamos muchas partes de la empresa que no se hagan pues entonces el formato número uno lo super aconsejo es una reunión pues diaria de cinco minutos de pie no se decide mucho sino simplemente se informa no se discute mucho sino simplemente pues oye estamos todos en la misma onda por tanto ni actas ni orden del día y tu propósito es con eso es preparar el terreno haciendo que la gente se sienta equipo que la gente tenga la información de lo urgente lo tenga todo el mundo y eso con eso pones un poquito de aceite para que el resto de formatos funcione mejor hay un segundo formato fantástico corto de pocos 45 minutos media hora 60 minutos posiblemente semanal o quincenal solo 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 sobre seguimiento de indicadores y seguimiento de avances de proyectos ¿con qué intención? bueno pues que todos tomemos el pulso del mes y por tanto no es falta orden del día no es falta acta sino sencillamente oye pues a ver cómo van los temas y oye aquí qué pasa y aquí qué pasa entonces no hay que hacer grandes discusiones sino simplemente mira esto pregunta no sé qué oye este tema aquí esto llevamos tiempo que no sale tenemos que estudiarlo más detenidamente pero no lo metes en esa reunión todo lo que sean discusiones un poquito de fondo al formato 3 que es un formato que debería de ser mensual un poquito más largo unas 3 horas sobre temas importantes con una regla no se discute de nada que no esté documentado o sea que por tanto todo tema importante cuando alguien lo saque lo documentas documentas son dos páginas son seis slides y lo llevamos a la reunión vamos a llamarla formato 3 o estratégica y ahí por tanto sí que tienes que tener un acta sí que tienes que tener unos del día porque hay material que hemos tenido que enviar previamente y con ese formato pues puedes hacer algo muy bonito es que es que tu gente tome decisiones y tu gente se involucre en la ejecución de todo lo que es la transformación más a corto de tu empresa bien y pasamos al formato número 4 que yo aconsejo hacerlo trimestralmente como antes os contaba con Alfredo durante 2-3 años lo hice con el Santander con los de arriba pues un día un día y medio fuera de la oficina si podéis sobre temas de largo plazo y básicamente es para pensar fuera del cuadrado para pensar a la gente para conectar a la gente con los próximos 3-5 años sobre temas que sean importantes por tanto con actas y con orden del día y posiblemente también pues oye con algún no sé algún externo que nos venga a contarnos alguna cosa o que lo aprovechemos también para crear un buen ambiente pues informal de conocernos y con eso con este formato que vas a hacer pues sacar a tu gente de lo que se llama la trampa operativa que es que en la cabeza lo único que tienen es el corto plazo y lo que vas a meter a tu gente es también ayudarles a que saque músculo para empujar lo que se llama la transformación a largo plazo y para hacerlo constructivamente para que eso después no genere tomamos decisiones tarde en conflicto sin haberlas pensado en fin todos estos temas que en muchos casos generan energías negativas de las que no nos interesan bien oye aquí tengo mi pequeña metodología de tipo de preguntas que suelo hacer cuando trabajo con un equipo directivo pues para que saquen lo que son conflictos pero no los llamamos conflictos para que saquen oportunidades de mejora y para venderles la moto de que al final casi todo lo que han sacado requiere trabajar en el equipo bien y requiere de alguna forma esa complementaridad y esa capacidad un poco de alinear intereses no me meto pero simplemente lo pongo normalmente lo que hago es oye cuáles son los tres conflictos o problemas más acuciantes que tenemos oye no me pongas nombres no me digas que esto es de fulanito y no me digas que tenemos un problema con los tipos de intereses porque eso no lo vas a poder solucionar tú oye cosas que esté en nuestra mano a resolver y que de alguna forma no le pongas la etiqueta a nadie de que sea le acuses a nadie bueno muchas veces lo que les pregunto es oye esto lo tenéis hace tres años muchos me dicen que sí esto lo tenéis desde hace un año pues también ¿cuántos de estos problemas los podríamos seguir teniendo el año que viene si no hacemos nada? pues normalmente la mayor parte nos dice que seguirían ahí ¿cuántos de estos problemas los puede resolver una sola persona un solo departamento? entonces la gente dice oye pues no muchos ¿cuántos de estos problemas los podríamos resolver si trabajáramos colaborativamente? si consiguiéramos que esa energía fuera positiva y lo que te suele decir la mayor parte de la gente es que casi todos bueno entonces yo acabo vendiéndoles la moto de que la verdadera gran oportunidad que tienen es trabajar es reconvertir los conflictos que son disfuncionales que son tal que están ahí haciendo bloqueos en energía positiva que te permita pues que todos esos conflictos generen un cambio positivo en la organización bueno oye después también otro súper consejo que os doy es este si las reuniones de directivos es el sitio donde se toman decisiones y donde pues de alguna forma se prepara el terreno para ejecutar esas decisiones pues es que tenéis que hacer que esas reuniones funcionen bien lo siento y mi experiencia con equipos directivos en muchos sitios es que las reuniones las dirigimos bastante mal y no es una cuestión de dirigir de acuerdo con un protocolo o sea es al final esto nos interrumpimos la gente nos saca no dice tal o sea muchísimas ineficiencias entonces por tanto por favor poneros a pensar cómo y si no preguntarme que aquí os doy algunas ideas os puedo dar más de cómo hacer que las reuniones donde el equipo directivo trabaje trabajen bien y casi todo el mundo casi siempre salga diciendo salgo de la reunión mucho mejor de lo que entra con más conocimiento con más cariño a mis compañeros con más ganas de echar una mano etcétera y no es nada fácil hay que por favor ponerlo entonces una de las ideas que me gustaría daros es que un equipo tiene que auto auto imponerse normas y auto imponerse normas para trabajar requiere que haya una sanción simpática a quien se salte las normas entonces a ver lo que vengo a decir es que la limitación de velocidad en la carretera bueno no la observamos todos pero los que la observan es por el miedo a que le pongan una multa a que haya un radar o sea si no todo el mundo iríamos tranquilamente a 140 a 150 igual pues oye ahora porque más o menos nos han amenazado de que no se puede viajar y te puede poner 600 euros de multas y pasas de un municipio a otro si no aunque estuviera normal o sea lo que vengo a decir es si no hay sanción no hay norma punto y si quieres que tu equipo tenga normas de cómo trabajar no te toca otra que hacer que haya unas sanciones simpáticas para quien no ocupla las normas bien estas son algunas normas que he visto que muchos equipos sean auto impuestos os lo mando después las diferenciamos entre normas duras y normas blandas normas duras son como más tangibles normas blandas son como más de criterio normalmente eso implica de que además de que conduce la reunión pues tiene que haber pues un garante de las normas por que todos le delegamos a él o a ella a que oye pues cuando uno se salta una norma de una forma un poco así grande pues que oye le ponga una pequeña multa multa que más o menos las que solemos poner te toca ir al suelo hacerte una serie flexiones o te toca pues estar callado diez minutitos oye pues sencillamente en esta lucha le echas cinco euros y con ese dinero después pues o nos tomamos una cerveza o lo damos a una charity de esos por ahí bueno oye son ejemplos pero a ver esto no sale solo esto te tienes que empeñar tienes que conseguir que alguien te lo compre y eso también hará que pues muchos conflictos que pasan porque las reuniones no funcionan pues los consigamos que generen complementariedades bien oye también aquí un modelito que utilizamos mucho que te viene a decir que para que un equipo cuando tiene que tomar una decisión que no es fácil pues hay unos procesos lógicos que son los ocho que os hemos puesto ahí que más curiosamente también hemos medido que el estado anímico del grupo pues va bajando subiendo bajando subiendo a lo largo de lo que es pues una reunión donde se tiene que tomar una decisión que no es obvia y que es difícil y que es compleja etcétera bien ahí tenéis las ocho fases y mirad que os hemos puesto colores el A el I el E que son si os acordáis lo que os he dicho antes de las pues no sé esas o sea hay gente que es más analítica que son los azules que son más racionales y que por tanto en esa fase de hacerse con los datos y de deliberar tenéis que darle como más espacio ¿sí? después claro hay una fase donde tú esto hay que empezar ya a ver qué se puede hacer y es lo que se llama incubar soluciones hay una quinta fase que ojalá pase pronto que es que cuando ya vamos sacando posibles vías y posibles soluciones pues uno lo ve muy claro algo que es una combinación de varias y boom es lo que se llama ver la luz y normalmente es una persona que es más emprendedora que es como más creativa que es como más digamos tiende a pensar más fuera de lo que es el box bueno pues también oye tirar de ese tipo de gente para esa quinta fase que venga a pesar de que alguien aporta una idea muy buena oye hasta que todo el mundo te la compra hay una fase que es de tú habrá que construir un consenso y ahí todos los que sois más integradores verdes que llamamos tenéis un papel muy importante y después una vez que tenemos ya un consenso razonablemente bien construido pues hay que bueno tú venga tú esta es la conclusión y después hay que hacer todo lo que es bueno el qué el cómo el quién el cuándo el por qué y todo eso pues hay que trabajarlo y sería la parte de 7 y 8 donde a lo mejor la gente eso es como más rápidos como más duros como más al grano como más de corto plazo pues ahí también podéis ayudar a que toda esa parte se cierre bien bien lo dicho mecanismos de toma de decisiones hacen que pues conocimiento mutuo aumente y hace que muchos potenciales conflictos que podrían generar energía negativa generen la que nos interese que es complementaridad y crecimiento bien oye pequeño paréntesis delega más si puedes y para delegar más pues te recuerdo que tienes que conseguir que tu gente tenga experiencia buena en la delegación que las da y hay gente que no quiere que le delegues nada primero porque tienen el modo de ahorro de energía o sea si por el salario que me das y puedo trabajar menos lo voy a hacer otros no pero básicamente también algunos no quieren que les delegues porque han tenido mala experiencia entonces si evitas las malas experiencias cuando a alguien le delegas algo pues querrá que le delegues más y eso es bueno para él es bueno para el otro y es bueno para ti y es bueno para la empresa entonces básicamente habla y concreta para que ambas partes entendamos lo mismo qué es lo que tenemos que conseguir con el encargo que le das con qué criterios tiene que actuar pero una vez más no solo impongas sino sencillamente habla sobre el tema qué recursos puede utilizar y cuáles no puede utilizar quién y cuándo y cómo le van a evaluar del encargo que le has dado y también oye pues las posibles consecuencias de no pasa nada si te equivocas o si pues aquí te pasas de esta línea roja que sepas que nos lo vamos a tomar muy en serio o si consigues esto pues que sepas que también bueno hablar un poco de las consecuencias para que alineemos también lo que son expectativas ahí tienes un modelito que también es os puede ser útil pues para desactivar los conflictos que suelen venir de mano de pues eso de cargos de delegación al resto bien oye voy acabando y este es también un modelito que me encanta o sea que a ver si tenemos ocasión de trabajarlo otra vez que es que tú tienes tres energías para empujar y que las cosas pasen entonces ahí he pintado una especie de cuadrado que es la responsabilidad que tienes que tú sabes cuál es el perímetro de tu gestión los objetivos que te has puesto que te han puesto eso es tu perímetro de esa es tu responsabilidad entonces ¿cómo puedes sacar adelante pues tu perímetro de responsabilidad? pues con tres energías la primera energía es lo que llamamos la autoridad que 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 tengas conferida y espero bendito la autoridad que tengas conferida es desde el punto de vista de la descripción de tu puesto de trabajo pues qué decisiones puedes tomar porque están dentro de la legalidad o sea yo como gerente puedo decir esto, esto y esto o sea que por tanto la autoridad vamos a entender no en clásico romano de que eres una persona con autoridad no la vamos a entender sencillamente en qué tienes autoridad para tomarte decisiones y en el fondo también cara un poco a ver la estructura de tu empresa en el fondo es en el rol en los procesos de toma de decisiones qué rol tienes bueno no me meto ahí porque nos llevaría otra vez media hora pero bueno eso que sepas que tiene que ver con esa jerarquía que sepas que la autoridad tiene un recorrido muy bueno o sea tú como vayas diciendo a la gente que lo hagan por tus pistolas o por tus gangones en este caso mejor dicho pues llega un momento en que la gente te escucha bueno tienes otra energía que tienes que utilizarla con cuidado porque es muy efectiva y porque también oye pues es el poder y el poder en el fondo es tu capacidad de coacción es esto o lo haces o y ahí viene un poco lo que es la amenaza o lo que viene lo que es la promesa bueno pues que gran parte también tiene que ver con que la gente sepa que tú tienes la mano en el presupuesto que tu rol en el presupuesto tú repartes porque eso es parte también de los premios y de los castigos que puedes dar a tu gente pero básicamente el poder en el fondo es una coacción que puede ser positivo o negativo entonces el poder como bien sabéis es muy efectivo a corto plazo pero también se desgasta o sea que llega un momento en que también a un tío que le amenazas tres veces pues llega un momento en o que te pone un pleito o se va o te hace un corte de mangas pues porque llega un momento que también a la otra parte la... por tanto utilizaba de vez en cuando pero que no sea tu herramienta dominante para que no haya conflictos entonces aquí hay una tercera energía que es la mejor que es la que deberíamos de practicar más que es consigo que las cosas pasen y por tanto oye pues muchas veces un conflicto deja de serlo porque la gente pues al final pues quiere ceder por una energía preciosa que se llama tu capacidad de convencer bueno que también tiene que ver en muchos casos con pues ese liderazgo basado en tu carisma en la fuerza de tus ideas bueno también tiene que ver oye en qué comités estás y qué tipo de aportaciones haces en los proyectos en los comités etc entonces aquí lo más sano para tu empresa es que sobre todos los ámbitos de responsabilidad que tienes tengas una cierta capacidad de influencia pues por tu sabiduría por tu experiencia por tu carisma etc que pelees todo lo que puedas para que te den una autoridad que te permita sacar una parte importante de tu terreno y de vez en cuando que saques que enseñas las uñas pues para haciendo alguna coacción cuando veas que hay alguien que no que no se espabila bueno y de ahí también te recuerdo que una de tus pues capacidades directivas más bonitas es tu capacidad de crear coaliciones con otros que entre la autoridad del otro entre el poder del otro y entre la influencia del otro sumada a la tuya y así que tengáis suficiente masa crítica para empujar temas que sean complejos o para resolver conflictos que sean importantes Luis, disculpa adelante sí no solo comentar esta última la influencia era muy ligado a lo que comentabas al principio al árbol del respeto el que explicaba un poco quién eres tu integridad tu carácter tus valores y tu competencia en la medida en que la gente te respete vas a influir bingo bingo pero fíjate Cayetana casi todo el mundo por desgracia dedicamos 80% de nuestra energía al currículum a demostrarlo técnicamente bien preparado estamos y en la vida incluso a veces pues dedicamos menos tiempo a la otra rama que es que es importantísima que te va a dar poder de ejecución que es que en el mundo te pagan porque hagas cosas no porque pienses o decías cosas sino porque las hagas y también te evita lo que se llama el coste de oportunidad de o sea si utilizas la influencia no tienes que utilizar el poder y por tanto te gastan mucho menos y eso es bueno para ti bien oye consejo por tanto directivos que me escucháis priorizar en vuestra distribución del tiempo todo lo que se llama tiempo verde que es tiempo para que conozcas a otros para que te conozcan para crear relaciones de conocimiento mutuo de respeto mutuo todo eso te es sembrar un futuro en donde vas a poder tirar más de tu influencia y vas a poder desactivar conflictos de esos que sean africanos en el sentido malo de expresión de rencores que vienen de pues eso del odio o pues que ha generado lo que me has dicho y lo que yo te he dicho a ti oye también priorizar mucho si podéis tiempo para tú mirar el medio plazo para salir de lo que es la trampa operativa porque eso es lo que os va a instalar en lo que es hacer cosas hoy plantar semillas hoy que van a daros pues árboles en el futuro y lógicamente también tiempo para seguimiento y tiempo para que vosotros hagáis las cosas pero aquí hay un mensaje implícito que mientras más alto estás más es tu trabajo hacer que otros hagan bien el trabajo no hacer tú bien el trabajo y eso por favor quedaros con ese concepto porque en muchos casos es te va a desbloquear la capacidad pues de eso de que no te conviertas en un cuello bueno y acabo recordándose el ratio losada este famoso que decían que una relación se deteriora cuando por cada input negativo que recibes no hay tres positivos o sea en el fondo esto es asimétrico las relaciones se deterioran por eso hay tantas familias con relaciones deterioradas por eso hay tantos ambientes de trabajo deteriorados porque es que son asimétricas y nada que hay un modelito que sacaron los americanos hace años que tengo bastante pues pegada que te viene a decir que hay como cinco formas de pues no sé de puntuar en positivo y por tanto indirectamente de mejorar las relaciones bueno una es dedicarle tiempo a la gente no es fácil construir una relación si no hay casting con alguien una relación de fondo que también hay otra parte de puntuar pues para generar relaciones de esas que son de valor añadido bueno pues que es tu capacidad de hacer preguntas inteligentes de escuchar las respuestas de la conversación que tengo con esta persona me dice otra es que seas detalloso que te quedes con datos de la gente que te quedes con cosas que les gustan que te quedes con elementos y tengas algún detalle porque eso también el impacto que suele tener es desproporcionadamente positivo con respecto al esfuerzo que se hace también que sepas que todo lo que es actos de servicio pues no deja una huella en la memoria y actos de servicio es oye pues no sé pues hospitalidad es hacer pues oye pues no sé hacer algo más de lo debido con alguien o sea yo a veces cuando voy a Canarias y cuando me veo que Jacinto me va a recoger al aeropuerto pues digo oye chapón no todo es porque tiene mil cosas que hacer y somos cantidad de profesoros que va allá o sea esas cosas de actos de servicio que oye también no tenemos todo el tiempo y no concentramos todo el mundo pero eso también puntúa y también oye que puntúa porque además sabéis que eso segrega hormonas de esta la felicidad el mirarse a la cara mirarse a los ojos eso se agrega una hormona en la oxitocina esta famosa que es fantástica y el otro día en un profesor de Harvard que ha sacado un curso se llama Leadership and Happiness pues nos dio una sesión y una de las temas que más tiempo dijo es tú hay que darse más abrazos y hay que mirarse más en la cara porque la oxitocina que se agrega es es fantástica y eso también pues al final te va dejando una huella que te predispone a favor de las personas y es un elemento no el único bien mensaje último recordar que todo aquello que te altera te controla entonces en un mundo en donde queremos tener pocas gentes que nos controlen creo que es inteligente ir poco cortando algunas de los hilos que hacen que nos alteremos que haya conflictos que sean disfuncionales que pues haya temas que nos desviende la agenda de lo importante y yo creo que ojalá algunas de las ideas que se dan pues hacen que ese porcentaje de gente que te controla pues no sea muy alto y de tal manera pues de que puedas tener eso el neocortex enfocado en qué puedes hacer para ser mejor qué puedes hacer para que otros se mejores y qué puedes hacer para que la relación entre nosotros funcione porque hará que el sistema sea mejor y eso te acabará beneficiando a ti pues muy a medio y a largo plazo Muchísimas gracias Luis como siempre un gusto escucharte hemos tomado nota bien enviaremos esta presentación y la grabación a la que todos ustedes nos han dado su autorización para poder volver a escucharte si tiene alguien alguna pregunta pues sería este el momento solo un detalle tampoco lo demás diversidad hay diversidad hay conflictos lo que yo veo ahora o veo ya de cierto tiempo es que quizás hay dos tipos de diversidad es decir hay una diversidad activa y una diversidad pasiva es decir hay algo que no genera nada que genera conflictos negativos conflictos que no aportan nada y otra diversidad digamos más positiva creativa pero que 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 se ve muy poco que es la que necesita la creativa la que genera conflictos positivos y la que aporta valor entonces tenemos más componentes del otro tenemos mucho mucho componente equipos muy planos equipos muy dosis muy apalancados muy acomodados con un neocortex que dice oye no te muevas no te muevas no te gastes y y y claro es decir que es que es más difícil que es gestionar en ese sentido porque cuando te quedas solo delante de todo el mundo es decir porque no hay idea no hay no hay no se transmite nada no te da es decir como al final siempre digo yo si todo lo que estamos en la sala el único que piensa soy yo y el único que se le ocurre algo a mí pues lo que yo diga es lo que hay nos guste nos guste porque la oportunidad la tenemos todos para generar para crear para debatir que al final al cabo pues siempre todo será fruto de una valoración de tomar la adicción la más aceptada pero yo he hecho en falta es decir hay una falta de energía total de interés de o sea Antonio un truco un truco te doy cuando hay una decisión importante haz una ronda con tu gente empieza por la derecha y dí tú que opinas que vayas pasando y que tú seas el último en la opinión y ya verás como eso es un pequeño truco que hace que la gente se vaya involucrando un poquito más al principio puede que la gente se lo también pues oye no diga nada de interesante pero poco a poco les tienes que lograr que ese se crean y ojalá se lo crean porque sea cierto de que tiene una seguridad psicológica que aunque diga una chorrada no se le va a utilizar a su contra cuando se genera un escenario de una cierta seguridad psicológica y después a lo mejor en privado a alguno le corrigen este proyecto no lo vuelvas a decir porque tal pero vas generando un escenario donde la gente se va a sentir un poquito más predispuesta entonces en gobernanza incluso en consejos de administración se suele decir que el que preside no debe dar su opinión sobre temas importantes hasta el final para no condicionar lo que es la posición el que preside bueno alguna pregunta más si hay una frase una frase que le quería decir antes de despedirlo que además la escuché el otro día no lo sé el autor pero que es una frase que me adoro es decir que es mucha realidad que la gente prefiere la infelicidad a la incertidumbre vivimos un momento de incertidumbre y la gente ahora mismo prefiere ser infeliz es decir ganar poco tener el trabajo es decir acostumbrarse a lo que sea contagio tener la seguridad de lo que sea aunque sea poca y fíjate la frase que yo digo me quedo un pato pero me la guardo porque es una realidad ese es el instinto del cerebro medio número uno que es el distinto más fuerte que es el deseo de seguridad y además con una coalición con el instinto de ahorro de energía del cerebro más básico ahí tienes una coalición de dos cerebros eso es lo que se llama la coalición populista muy bien escrita nos pasa pero bueno oye hoy también he leído en la prensa de nuestro querido dueño bueno querido para algunos otros no del dueño de Mercadona diciendo que tiene no da la felicidad pero sí que lo da el compartir ese y no es buena idea que en el fondo lo que venía de decir mira para tener este año creo que se lleva 100 millones en dividendos o 120 o 130 o sea el dinero tiene y bueno ya llegará el queso de algún momento y tampoco te da más felicia pero lo que dice y espero que lo diga de corazón por cierto yo fui a verle hace muchos años y bueno me ha parecido un tipo muy interesante es que lo que da alegría a la vida es ver que bueno se decía 5.000 empleos más no sé cuánto donado pues para temas de aquí y allá tanto en salarios tanto de impuestos o a poco que tengan un neocortes un poquito evolucionado pues te da alegría no solamente el que te vaya de bien a ti sino el que pues hayas generado también riqueza a tu alrededor pues señores con esto yo creo que terminamos por hoy recordarles que volveremos a escuchar a Luis el día 27 de mayo también online será la cuarta la cuarta sesión online que nos que impartirás y hablaremos sobre estructuras organizativas y el uso del poder Luis muchísimas gracias por dedicarnos este ratito y seguimos en contacto les vio a todos